Hola, hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy, como pudieron ver en el título de este video o en la portada del video, vamos a estar utilizando una de las nuevas colecciones de la marca de Wet's Wild que sacó en colaboración con Bredman Rogue, si es que no me equivoco cómo se pronuncia ese nombre. Pero esta colección ya salió hace aproximadamente como un mes, más o menos, no estoy muy segura. Pero ya saben que yo en mis historias les comparto los paquetes que recibo de las marcas y les muestro los productos y ya cuando veo que ustedes están interesadas en alguna colección o algunos productos, pues es ahí cuando yo les hago los videos. Así que en esta ocasión voy a estar haciendo el video de esta colección que está súper bonita, bien llena de color, es una caja grande. Estas cajas son PR, son de relaciones públicas que nos hacen llegar a nosotras las que nos dedicamos a los videos y que estamos en su lista de relaciones públicas gracias a todas ustedes que siguen apoyando, pues, los contenidos y es por esa razón que uno recibe estos paquetes. Yo les mostré este paquete más a detalle en mis historias de Instagram y la verdad que sí están los productos súper bonitos. Para las que no sepan, la marca de Wet's Wild pues es una marca muy, muy económica dentro del mercado de cosméticos. Y pues bueno, les mencionaba que la caja sí es algo grandecita, está algo pesadita también. Me encantó muchísimo los colores que vienen, están súper padres. Y por dentro, lo único que se me caen son los glosses. Déjenos quito de aquí. Voy a sacar los papelitos. Y por dentro es así... ¡Uh! Bueno, así se lo voy a poner. Por dentro es así como viene la caja con todos los productos, la presentación y todo, está súper padre. Bueno, y dentro de esta colección viene lo que es un spray, que es este que está aquí. El día que les estaba mostrando en las historias, lo puse a prueba. O sea, me puse un poquito y olía delicioso. O sea, era una cosa tan rica que muero por compartirlo con ustedes. Entonces, esto es un face mist y son tres cosas en uno. Este dice que lo puedes usar para hidratar tu piel y para sellar tu maquillaje. Trae extracto de papaya, también de agua de coco y extracto de la fruta de dragón. Esa fruta como que media rara que vemos a veces en el mercado. Y este dice que te da una hidratación y que tu piel se vea más glowy, con ese brillo súper natural. Este también dice que te deja una piel más suavecita, con una apariencia más fresca. Este solamente tiene valor de $7.99. Y también viene por acá este que es un iluminador. Este que está por aquí. Usted lo van a estar viendo más en pantalla, más cerquitas. Pero este es un iluminador de esos sueltos. Es un polvito y trae dos colores. Los colores se ven súper bonitos. No lo he abierto porque quiero ponerlo a prueba también junto con ustedes. Este también va a tener el valor de $7.99. También dentro de la colección vienen tres lip gloss. Estos tres, ya regalé dos. Me quedé solamente con uno. Estos van a tener el valor de $4.99. También viene con una máscara de pestañas. Que es esta que está por aquí. Y este también va a tener el valor de $7.99. Aparte vienen tres brochitas. Son estas que están aquí. Están súper bonitos los empaques. Así es como ustedes los van a encontrar en las tiendas. Y así es como ustedes se los van a llevar a casita. Están súper, súper bonitas. Y estas van a tener el precio... Bueno, la más grande es $7.99 que es esta. Y estas dos van a valer $6.99 cada una. Y por último viene la paletita que es esta que está súper bonita. Ustedes, las que me siguen en las historias de Instagram, vieron los colores. Están preciosos todos los colores. Esta va a tener un valor de $14.99. Esta marca, como les digo, es muy económica. Es de las más económicas en el mercado. Así que los precios están súper accesibles para todas nosotras. Y pues en este video, como pueden ver, ya adelanté el proceso de mi base de maquillaje. Maquillaje, ya sellé, ya tengo mis cejas porque solamente me quería enfocar en los productos que vienen en esta colección. Y pues bueno, mis hermosas, todos los productos se los estaré dejando en la cajita de información con los links directos. Por si alguno de ustedes los quiere comprar por internet o si quieren meterse a investigar más acerca de los productos, les dejaré los links directos en la cajita de información. Y pues bueno, mis hermosas, ahora sí vamos a comenzar con este video. Pero antes de comenzar con el video, si todavía no se suscriben a este canal, las invito a que se suscriban y que también enciendan la campanita de notificaciones para que así no se estén perdiendo ninguno de los próximos videos. Y pues bueno, ahora sí, si quieren ver qué tal nos funcionan estos productos, las invito a que se queden ahí y sigan viendo. Los colores son colores súper bonitos. Estos colores nos llaman a la primavera, al verano. Vean, son colores súper, súper alegres, muy bonitos. De igual manera podemos trabajar estos colores como neutrales. También trae la sombra negra y esta sombra negra trae un poco de destello de glitter que se ve preciosa. No sé si la cámara lo pueda estar captando, pero vean toda esta gama de colores preciosos. De igual manera trae los colores claros y esta paleta trae sombras mate y sombras metálicas o son sombras shimmer más bien porque estas hay unas que brillan súper padres, pero esta sí me refleja a una sombra metálica. Vean qué precioso está ese verde. Así que vamos a comenzar a tomar nuestro primer color de transición y me voy a pasar con este. Bueno, y como les había mencionado, ya tenía todo mi rostro preparado. También ya preparé el párpado móvil. Es una sombra café muy bonita, súper mate. Y voy a comenzar a aplicarla en la cuenca de mi ojo muy suavemente. Lo único que sí les puedo decir es que las sombras sí son algo polvositas, así que si ya tienen su rostro hecho, traten de sacudir muy bien la brocha antes de aplicar el producto en su párpado porque si no les va a manchar todo lo que ya hicieron en su rostro. Pero si estás empezando con tus ojos, pues ahí sí no hay ningún problema. Y como pueden ver, la sombra está súper pigmentada, tiene muy buena pigmentación. Ya con lo que apliqué ahí, voy a tratar de difuminarlo muy bien. Y así en movimientos circulares lo vamos a ir difuminando y lo voy a sacar sobre la parte externa. Últimamente me están encantando bastante estos looks ahumados hacia la parte externa. Se ven muy elegantes, se ven muy bonitos. Hay looks que son más marcaditos y hay otros que son más ahumados. Los ahumados casi por lo regular se utilizan más como que en eventos especiales o en eventos sociales. Pero los más marcaditos casi por lo regular solamente lo vemos en tipo Instagram, como quien dice. Pero de igual manera son maquillajes súper bonitos. Así que con este colorcito lo arrastro hacia la parte externa, ya que quiero que este maquillaje también sea un maquillaje social. Y de igual manera para las que son más atrevidas a los colores, pues lo pueden utilizar para sus graduaciones, para los proms o para cualquier otro tipo de evento que ustedes tengan en camino. Ya que dejé el colorcito de esa manera, voy a tomar una brocha limpia para difuminar súper esponjadita. Y con esta voy a empezar a difuminar ese color. Vean, se difumina súper bien, no batallamos para nada. Así que voy a aplicar un poquito más solamente para darle más intensidad. Y lo voy a estar dejando de esta manera. Lo que quiero es que sea muy ahumado y no quiero que me quede nada, nada marcadito. Así que lo que estoy haciendo es difuminarlo muy bien. Voy a pasar a limpiar mi brocha con mi esponjita de la marca de Vera Mona. Y voy a quitarle todo el color de la sombra. Y nos vamos a pasar con la segunda sombra y me voy a ir por este color morado. Ese color morado llamaba mi nombre, así que lo tengo que usar en este maquillaje. Vamos a empezar primero a depositarlo. Y vean, tiene muy muy bonita pigmentación. Ya que lo deposité, voy a tratar de difuminarlo y también sacarlo sobre la parte de la V externa. Ay no, ese morado está súper bonito. Y lo que me está gustando es de que las sombras se están adheriendo perfectamente. No se están haciendo parches y se están difuminando muy muy bien. Vean, qué bonito color morado. Ya que lo dejé ahí bien depositado, solamente me estoy asegurando de difuminarlo muy bien. Porque como les digo, no quiero un maquillaje súper marcado ni de la cuenca ni de la parte externa. Así que me estoy asegurando que todo esté muy bien difuminado. Y sí, vean, déjenme decirles que las sombras se están difuminando súper bien. Vean qué bonita transición hicimos aquí con estos dos colores. Se ve súper padre. De hecho, para las que no les gusta tardar tanto en aplicarse uno y otra y otra sombra, pueden dejarlo de esta manera. Aplicar una sombra shimmer solamente en esta área del párpado móvil. Aplicar sus pestañas postizas y ya tienen un look muy bonito. Porque estas dos transiciones que hicimos aquí se ve muy muy bonito. Solamente si hay que tratar de difuminarlo. Y como les digo, las sombras trabajan muy bien. Porque no estamos batallando para nada en estar difuminándolas. Me ha gustado mucho la fórmula de esta paleta. Súper pigmentada, muy bien el difuminado. Vean qué bonito se ve. Bueno, ya que dejamos la intensidad que uno prefiera. Si lo quieres muy exagerado, si lo quieres un poquito más leve. Yo lo voy a estar dejando en esta intensidad. Y ahora me voy a pasar con el siguiente color. No pensaba utilizar la sombra negra. Pero para también ponerla a prueba, la vamos a estar utilizando. Así que me voy a pasar por la sombra negra. Como les digo, tiene un poquito de destellos. Creo que ahí se puede notar. Un poquito. Se ve súper bonita. Así que con esta brochita súper delgadita, tipo lápiz, voy a tomar esa sombra negra. Y lo que voy a hacer es aplicarla a toquecitos. Solamente, uf, hay que sacudirla muy bien porque ya me tiró un poquito de polvo. Solamente como si estuviéramos haciendo un delineado en sombra en esta parte de la UV externa. La sombra negra también pigmenta muy padre. Voy a tratar ahora de difuminarlo solamente porque no quiero nomás una línea ahí marcada. Y la saco hacia la parte externa. Estos son los tipos de maquillajes sociales que puedes traer los colores que tú prefieras. Pero todo súper ahumado. Nada, nada marcado. Y se ven súper, súper bonitos. Son más agradables este tipo de maquillajes. Aunque traigas colores, se ven muy bonitos. Ok, aquí ya por el párpado móvil tienes diferentes opciones de colores que tú puedes aplicar. Por ejemplo, este colorcito, el verde, el azul. Estos que están por acá más claritos. O sea, tienes diferentes tonos muy bonitos que te puedas aplicar. Ya depende el tipo de ropa que lleves, el color del vestido o depende la ocasión. Creo que para este maquillaje me voy a ir por la sombra azul. Y la voy a aplicar en el centro del párpado móvil. Ok, no sé si la brocha no me está funcionando o el color azul no se está tomando bien. Pero vean, es muy bonito el color, pero no se ve tan fuerte como me hubiera gustado. Voy a tomarla con el dedo. Vean, se ve súper bonita. Y la voy a aplicar así a toquecitos. Ahí está más o menos. Puedo tomar más. Y la vuelvo a aplicar. Creí que iba a estar más fuerte. Pero bueno. Ahora me voy a pasar con la sombra verde. Vean, este color verde está súper bonito. Voy a aplicarlo este en el... ¡Wow! Quiero que vean ese pigmento. Está súper pigmentado. ¡Wow! Este sí que pigmentó con ganas. Voy a aplicarlo en todo el centro del párpado móvil. Hasta el punto del lagrimal lo voy a bajar porque tomé mucha sombra. Así que lo voy a bajar hasta el punto del lagrimal. Y ya nomás lo pego aquí. Y este me encantó. Esta sombra verde me encantó. Vean. Está preciosa. Esta está súper bonita. Ok. Nos quedó un poco de la parte azul en esta área y luego el verde. Pero la verdad que me encanta cómo se ve. Y saben que a mí me gusta meterle todos los colores que sean y hacer combinaciones locas. Pero la verdad que me encantan los resultados. Y siento que se ve bonito. Algo muy diferente. Así que voy a hacer lo mismo en este ojo. Primero empiezo con la sombra azul porque, obvio, la tengo que aplicar. Si no se va a ver un ojo diferente. Pero la sombra azul no me pigmenta tanto como me hubiera gustado. Vean. O sea, no tiene tanta pigmentación. Aunque sigue siendo un color muy bonito. Pero, si pigmentara igual como pigmentó la sombra verde, estuviera increíble. Hoy vamos con mi color favorito de esta paleta. Vean. No, es que está hermoso, chicas. En verdad está precioso esta sombra verde. O sea, el color, la pigmentación, la fórmula. Todo está hermoso de este color. Bueno, para aplicar las pestañas postizas, lo primero que voy a hacer es tomar este delineador líquido de la marca The Bomb. Que es uno de mis delineadores favoritos. Y lo que voy a estar haciendo es una línea súper delgadita sobre las pestañas superiores. Y la voy a unir con la sombra negra que aplicamos a la parte externa que hicimos como un delineado ahumado. Así que lo voy a unir con esa sombra. Se va a perder por completo. Y ya después de ahí pasamos con la máscara de pestañas que también queremos utilizar de esta misma colección. Así que vamos a estar aplicando máscara de pestañas. Así es como se ve el cepillito. Está súper bien. Si pueden ustedes notar, viene un poco curviado. Me gusta eso porque así tiene la forma perfecta para aplicarlo. Ya sea en las pestañas superiores o en las pestañas inferiores. Así que ya después que enchiné mis pestañas naturales, voy a pasar a aplicar unas dos o tres capitas de esta máscara de pestañas. Para después aplicar mis pestañas, mis pestañas, sí, mis pestañas postizas. Se me está yendo en la luz. Wow, está súper negra esta máscara de pestañas. O sea, literal, muy muy negra. Y lo que me gusta es el cepillo. Te las deja bien separadas y se dejan súper súper bien, vean. Bueno, tal vez no lo puedan anotar porque traemos bastantes sombras en el párpado. Pero sí las cepilla súper bien. Las deja bien separaditas. Eso es algo que me gusta porque hay máscara de pestañas que depende del tipo del cepillo. Te las pega y eso me choca. Pero vean, esto las está separando súper bien. Ok, como pueden ver, apliqué las pestañas postizas. Estoy usando estas de la marca Sokolash. Son estas que están por aquí. Y estas es en el nombre... Magde o Maite. No estoy muy segura el nombre porque las letras están medias raras. Pero les dejaré el link directo de la página en la cajita de información. Ahora, voy a pasar con la línea de agua. Estaba indecisa en qué color aplicarme en las pestañas inferiores. Pero creo que me voy a ir por la sombra morada para darle un contraste a lo que es el párpado móvil. Ya que tenemos bastante verde. Porque pensaba ponerme verde. Pero me voy a pasar por la sombra morada. Así que primero voy a estar aplicando este lápiz de la marca de L.A.G.L. Son súper buenos. Son neones y muy bien pigmentados. Así que la llevaré en toda la línea de agua. Voy a bajarla un poquito sobre las pestañas inferiores. Solamente para cuando apliquemos la sombra morada. Quede un poquito más pigmentada. Ahora sí nos vamos a pasar con la sombra morada que también estuvimos aplicando en la parte de la V externa. Sacudan muy bien la brocha antes de aplicarla. Y vamos a empezar a difuminar nuestras pestañas inferiores junto con el lápiz. Vean, el color se está adheriendo súper bien. Nomás que eso sí sacudan muy bien la brocha porque sí son un poco polvosas las sombras. Pero teniendo la precaución de sacudirlas muy bien, pues no pasa nada. Para darle más luz a nuestra mirada y también utilizar una de sus sombras claritas. Me voy a pasar con esta que es una sombra shimmer. Se ven tan bonitas en la paleta. Vamos a tomarla con esta brochita. Quito el exceso. Y la voy a llevar en el punto del lagrimal. ¡Wow! Vean esa pigmentación. ¡Qué bonito color! Es un color dorado precioso. Bueno, no tan dorado, pero es como cobre. Está súper bonita. Porque sí viene un color dorado ahí y se ve muy bonito. Lo voy a estar usando para otro próximo tutorial porque le traigo muchas ganas a ese color. Ok, voy a regresar con la máscara de pestañas. Y aplicaré unas dos o tres capitas en las pestañas inferiores. Ahora vamos a pasar con el iluminador. Y así es el empaque. Es súper bonito. Y como les digo, es un iluminador dúo. Por dentro viene de esta forma. Aquí vemos los dos tonos. Este es un tono más rosado. Y este es un tono más clarito. Como dorado. Puse la brochita aquí. Y solito va saliendo el polvo. Pero sí sale bastante. Así que con mucho cuidado hay que tomarlo. Apenas si tocó la brocha a mi piel. Y vean toda la cantidad que me puso. Y eso que sacudí la brocha. Tiene bastante pigmentación. Déjenme limpiar la brocha. Y tratar de sacudir. Uf, no, no se va. Pero me encanta. Vean, se ve súper bonito. Vean cómo refleja la luz. O sea, de todos los lados que te muevas. Refleja por completo. Uf, está precioso. Ok, voy a tomar más. Muy poquito. Vean, ahora sí aquí me cuidé. Menos. Está muy bonito. Está súper bonito. Ay, pero acá me quedó el foco bien prendido. Vean qué precioso está el empaque. La tapa está súper bonita. Y es un color muy, muy padre. Como les digo, en esta colección vienen tres glosses. Solamente me quedé con este. Así que este es el que vamos a estar poniendo a prueba para este maquillaje. Normal. El color es muy leve. No son nada pigmentados de color. Muy, muy leve el colorcito. Pero es bonito. Se siente bien en los labios. A ver. Porque no me gustan los glosses que son pegajosos. No me gustan para nada los glosses pegajosos. Este se siente bien. Se levanta un poquito el gloss. Pero... Nada como otros que se siente que están pura saliva en tus labios. Uf, detesto esos glosses. Pero vean. Es un color muy natural. Muy, muy bonito. Y ya por último vamos a estar utilizando el Face Mix. Que les digo que este me lo puse así. Le di una esprayada a mi mano y olía delicioso. Así que este muero por ya embarrármelo así por todo mi rostro. Lo voy a batir bien. Tienes que batirlo porque trae como esos destellos de un brillito del líquido. Vean. Ese es el empaque. Está súper padre el empaque. Viene bastante cantidad. Así que vamos a aplicarlo. Me encanta esa frescura y esa sensación que se siente en la piel. Se siente súper bonita. Y me encanta el glow natural que te deja en la piel. Aparte de que aplicamos este glow súper pigmentado. Pero quiero que noten la área de mi frente. Y en las áreas donde no aplicamos el iluminador. Y se ve un glow súper natural. La verdad que este me encanta. Y no sé. Creo que lo voy a traer siempre conmigo. Porque también lo puedes utilizar antes del maquillaje y después del maquillaje. Y bueno mis hermosas. Ya está aquí el resultado final de este maquillaje social. Con estos productos nuevos de la marca de Wet n Wild. Y bueno. Espero que este maquillaje les haya gustado muchísimo. Y también déjenme saber aquí en los comentarios. Si ustedes ya tienen alguno de estos productos de la marca de Wet n Wild. Y qué tal les funcionaron a ustedes. Si les gustaron o no les gustaron. Y bueno chicas. Una de las cosas que olvidé utilizar en este video. Acerca de estos productos. Fueron las brochas. No sé por qué razón las olvidé. Las puse a un lado en la caja que les había mostrado. Y las cerré. Y solamente saqué los productos. Y olvidé las brochas. Así que mil disculpas por eso. Espero que en otro video las pueda utilizar. Porque claro. Quiero seguir utilizando esta paleta. Y estos productos en otros próximos tutoriales. Y pues bueno mis hermosas. Mil disculpas por eso. Y pues bueno mis hermosas. Para las que estén interesadas en estos productos de la marca. Les dejaré los links directos en la cajita de información. Por si alguna de ustedes se quiere ordenar algo de estos por internet. Ahí les dejaré los links directos. Para que ustedes no batallen nada en buscarlos. Y pues bueno mis hermosas. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Y si fue así. No olvides compartirlo también en tus redes sociales. Ya saben que eso a mí me ayuda muchísimo. Y se los agradezco bastante. A todas las que comparten mis videos. Y también que no se les olvide dejarme sus deditos arriba. Y pues bueno mis hermosas. Gracias por quedarse hasta el final de este video. No se olviden suscribirse. Y nos vemos para el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.